La organización Cruz Roja ha celebrado hoy 3 de octubre el tradicional Día de la Banderita... ...en el que sus voluntarios salen a la calle para realizar una acuestación... ...cuyos fondos serán destinados este año a la lucha contra la pobreza infantil. En Coim han instalado dos mesas en la Plaza de la Villa y en la calle Manuel García... ...y han participado diez voluntarios pertenecientes a la organización... ...y otras personas que han querido colaborar. Con estos fondos se pretende conseguir o facilitar material escolar... ...para aquellos niños que están al borde de la vulnerabilidad... ...también apoyo escolar, becas comedor, comidas para estos menores... ...y después también, aunque está muy relacionado con la infancia... ...pero ya fuera de, un poquito más fuera de lo que es el tema escolar... ...tenemos asistencia hospitalaria, vamos, más que asistencia a ocio... ...para los menores que están hospitalizados... ...y también para localizar y auxiliar a familias de acogida... ...para menores que a lo mejor lo necesitan. Además de la colaboración de los ciudadanos en días señalados como estos... ...la organización Cruz Roja está abierta durante todo el año... ...para recibir la ayuda de las personas que quieran aportar su auxilio... ...a quienes más lo necesitan o se planteen ser voluntarios de este colectivo. Próximamente también se celebrará en Coim... ...un encuentro comarcal en el que se hace un reconocimiento... ...a los voluntarios que han destacado por su labor. Provecho para deciros que hacemos, solemos hacer... ...un acto de reconocimiento al socio y al voluntario todos los años... ...que como es comarcal lo venimos rotando, era mi idea y así se está haciendo... ...y que este año lo tenemos programado para el día 30 aquí en Coim. Hoy, una vez más, los vecinos de Coim se han mostrado solidarios... ...y han apoyado a la organización en su labor colaborando con la colecta... ...una ayuda que también cuenta con el respaldo del Área Municipal... ...de Bienestar Social. ...se hace una labor importante que no solo fuera... ...dentro del municipio atiende a muchas personas que lo necesitan... ...hay que agradecérselo, desde aquí quiero hacer también... ...un llamamiento al voluntariado, agradecer a esas personas... ...que son voluntarias, agradecer el trabajo que hace durante todo el año... ...es muy difícil como sabemos hacer las cosas, que te salga del corazón... ...decirle a las personas, a hombres y mujeres que quieran ayudar... ...que estoy convencida que en Coim hay muchas personas... ...que no le importarían de ayudar, que se acerquen a esta asociación... ...y que aporten su granito de arena.